Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy traemos de nuevo Baraja de Dinosaurios, pero la otra versión que os comenté que había Hoy vamos a jugar en particular la versión Yund, es decir, verde, roja y negra Y concretamente no una cualquiera, sino la que Cory Baumaster pilotó la semana pasada Durante un Star City Games, para ganar el torneo básicamente Aunque era un torneo de equipos, pero en diferentes formatos, de tríos, ¿no? No importa porque, bueno, sigue siendo bastante relevante, ¿no? Como ya estuvimos comentando, los mazos de dinosaurios se han hecho un hueco en el metagame Y parece que son suficientemente buenos como para ganar torneos Así que hay que atraerlos, ¿no? O sea, son competitivos Ya digo, existen dos versiones fundamentalmente, seguro que hay alguna versión más Pero si competitivas e importantes tenemos la Grul, que vimos el otro día aquí en el canal Y la Yund, de esta os dejo en la descripción del vídeo el listado completo Para que lo podáis exportar a MagiCarena Y creo que me gusta un poquito más esta versión Me parece que es un poquito mejor Realmente no cambia en nada Realmente es prácticamente idéntica en todas las cartas que lleva La única inclusión, lo único que le aporta el color negro a esta baraja Es este dinosaurio de aquí El Regisaurio Pútrido Por 3, un 7-6 Ya está, sin ventajas, pero con una pega La pega es que al principio del turno tienes que descartarte de una carta Pero si no tienes cartas, no hay que descartarse Así que la idea es esa, ¿no? La idea es jugarlo en algún momento de la partida En el cual tengas cartas que no te importa descartarte Como tierras que sobren O, más adelante, que no tengas cartas en mano y que por tanto tampoco te importe Pero la idea es jugarlo lo antes posible para que pegue de 7 lo antes posible Realmente, como digo, el listado de la baraja Poco vamos a comentar ya Porque el otro día estuvimos haciendo un deck tech de este mazo Estuvimos viendo un poco las cartas que llevaba y tal La única diferencia con la baraja que jugamos el otro día, como digo, es el Regisaurio Pútrido Que la del otro día no llevaba las 4 copias porque no llevaba color negro a la otra baraja Y que esta versión, la de Cori Bowmaster que le llevó hasta a ganar aquel torneo Star City Games El fin de semana pasado, el pisatón salvaje Que es un rey mobile contra otras criaturas, nada más, ¿no? Es para... bueno, no es que luche, ¿no? Sino que tu criatura hace daño Ah, sí, es lucha, lucha, perdón No es que... sí luchan, ¿vale? Tu criatura lucha con el rival Pero como le has puesto un contador más uno más uno la tuya Y además, seguro que vas a llamar de Clavel porque la tuya es un dinosaurio y la suya no Pues... pues listo Vale, como digo, el resto de la baraja es exactamente idéntico Algunos cambios en la base de maná Y que no llevaba los 4 Pastores de los Colosos Solamente llevaba una copia de Pastores de los Colosos O sea, es decir, si echamos un ojillo al mazo colocado de esta manera para verlo mejor De aceleradores de maná La versión Grul que yo jugué el otro día Lleva 12 aceleradores de maná Aceleradores entre comillas Pero esta versión solamente lleva a los 4 Maestros de Caza de Otepec Los 4 Raptor Melodador Y solamente una copia de Pastores de los Colosos La vamos a jugar tal cual la jugó Cori Porque a él le fue bien, ganó el torneo con ella Y no la voy a retocar La vamos a jugar tal cual está Pero estos gustos, ¿vale? O sea, habrá gente que lleve los 12 y ganan igualmente otro torneo, ¿sabes? O sea, y esto... No copies las listas de las barajas Ale pum Y la voy a jugar así para siempre, ¿no? Pensad un poco por qué la han montado así Y seguramente sea por cuestiones de metajuego Esta baraja está pensada para el Best of 3 Porque la razón de llevar negro De base, sí, es el Regisaurio Pero de banquillo creo que no tengo preparado el banquillo Ah, mira, sí tengo preparado el banquillo El banquillo puede ser bastante versátil Gracias al color negro Como por ejemplo, puedes meter coacciones, ¿vale? Puedes meter caer en el olvido Que yo aquí no lo llevo en el banquillo Pero vamos, perfectamente se puede llevarlo Lo que pasa es que en esta versión Este banquillo creo que no es el de Cori, ¿vale? Este banquillo es mío Bueno, el caso es que El caso es que el color negro Te aporta removal Que de base no puedes llevar ¿Vale? Porque es demasiado específico O disrupción Que de base tampoco debes llevar Como coacciones, ¿no? Caer en el olvido Cosas así Lo que pasa es que esta versión del banquillo Opta por los hechizos de M20 Que son específicos Contra colores concretos Como, por ejemplo Velo del verano que estamos viendo El freír Barrido de llamas que es específico Precisamente es muy importante Por las escape shift Las nuevas barajas de escape shift Las van escape shift Que tengo que traer aquí al canal Uno de estos próximos días Lo que pasa es que estoy tan liado Con el tema de subir a Mítico En Construido Inlimitado Que no me está dando tiempo A probar barajas A crear contenido Estoy muy hasta arriba Ya me queda muy poquito O sea, en breve vais a ver noticias Sobre el tema, ¿vale? Lleva dos brontodones Y dos tiranos masacrados Supongo que contra control Y bueno, contra cualquier mazo Con encantamientos Que puedan ser molestos Y eso pues es brontodón También hay bueno contra monorroja Supongo que es una de las razones Para llevarlo, ¿no? Bueno, como digo Poco de text voy a hacer Porque ya lo hicimos Hace dos o tres días, ¿no? Que trajimos la baraja La versión grull Con las mismas cartas El único cambio El color negro Como estoy comentando Y nada, listo O sea, vamos a probarla Vamos a darle un poquito de caña Vamos a jugarla en amistoso Porque yo soy una persona Muy amistosa Y a ver qué tal se nos da No importa mucho Cómo se nos dé, ¿vale? Porque, bueno Es una baraja que tiene Muchos altibajos Es muy irregular Tienes manos que son Apisonadoras Y manos que no hacen nada También depende un poco Del pairing, ¿no? Del emparejamiento Contra el que te toque Pero vamos En general es una baraja Que va bien contra el metajuego Por eso ha ido tan hacia arriba Y, bueno Lo que no sé muy bien Es cómo va contra las escape ship Ya os digo La baraja escape ship Que es esa que Que tiene una tierra Que pone tokens dos dos Cuando tienes siete tierras Con nombres distintos en juego Cuando entra una tierra en juego Bueno, vamos a ver Pues a ver Uff La mano es mala Porque no tenemos Ningún usuario De los de coste dos Tres, cuatro O sea, de coste dos, cuatro Pero no importa No importa porque con los dos En comunión con dinosaurios Lo vamos a encontrar Espero Tenemos un problema No tenemos mana rojo Para este señor Lo vamos a tener que jugar con esto Y esto es para dinosaurios En teoría O sea, lo quiero Para los dinosaurios No vamos a tener mana rojo Pero venga, bueno Nos la jugamos Nos la vamos a jugar Un pelín arriesgada la mano, ¿eh? Porque no tenemos mana rojo Para el maestro de caza de Tepec Voy a tener que decir Chamán o humano Con el territorio virgen Y no tenemos Ningún hechizo Digamos, intermedio Porque como ya estuvimos comentando El otro día La idea del mazo es Guau Qué mal Mal, mal, mal No voy a coger la tierra Voy a cogerme el galta Por si nos matan el primero Poder jugar un segundo O algo, no sé Bueno, como decía La idea del mazo Que estuve comentando el otro día Pues creo que es el mazo Uh, qué buen robo Qué buen robo Este robo lo cambia todo A ver, no es el robo perfectísimo Pero nos vale Tenemos que decir dinosaurio Para poder jugar al raptor Sí Este robo lo ha cambiado todo ¿Os imagináis que ahora robamos Otro dinosaurio de coste 4? Bueno, que no acabo de decirlo La idea del mazo No es acelerarse en el turno 1 Con un elfo de Janowar Para en el turno 2 Jugar algo de coste 3 No, no La idea del mazo es En el turno 2 Jugar un acelerador de mana Como este O este Para en el turno 3 Jugar un dinosaurio de coste 4 Que no nos ha salido Vamos a ver si encontramos Algún dinosaurio majete Bueno Tenemos ceratops O tenemos raptor Creo que el ceratops Va a ser mejor Porque tiene prisa Ya que este turno No vamos a poder jugar Podría jugar el territorio virgen Y el maestro de caza de Tepec No, porque se va a morir Recibe dos daños Así que le daremos prisa a este De forma artesanal Atacamos y ya está Jugamos tierra agilada Este turno Y nada Lentos Hemos salido muy lentos Para estar jugando Contra la baraja esta De escape shift Vamos muy lentos Pero a lo mejor Los galtas Son suficientemente buenos Para ganar a este mazo Es que este mazo Uy, pues no No es una de escape shift Es una band Ramp No, pero lleva los portales Seguro que es escape shift Solo que lleva la druida del paraíso Por algún motivo desconocido Vamos a jugar tierra Decimos Dinosaur A ver que no me giren mal Las tierras Es que me da un miedo Ya sabéis La inteligencia artificial Del juego Bueno, todo lo que tenemos es verde Así que no debería haber problema Le metemos prisa a este señor Bueno, aquí ya no hay problema Decimos prisa Metemos de 9 A lo mejor hace un chumblo ¿No? Podría haber chumblo Porque le quedan 2 de vida Nada más Yo creo que le habría rentado Aunque si su mazo No es la de escape shift Nunca he visto Una de escape shift Con druida del paraíso A ver, lo que pasa es que Nos ha jugado 4 tierras distintas Y la baraja Esa de escape shift Precisamente se basa En jugar tierras distintas Pero no ha jugado Nada más que un hechizo Qué pena no tener No tener prisa Vamos a jugar dinosaurio Antes de atacar Para que el raptor gane Más 2 más 0 Y a este le damos a rollar No matamos este turno Porque ahora digo yo Que se ha hecho un bloquear Quizás tendríamos que haber jugado El maestro de cazado tepec Para ir dándole prisa A nuestros dinosaurios Que ha hecho nuestro rival Bueno, para que Bueno, pues esta partida No la tenemos muy en cuenta Vale, solamente para ver un poco Cómo se juega contra la pared Porque como nuestro rival No echa absolutamente nada ¿Habría merecido la pena Entonces jugar? No, pero es que no teníamos Mana rojo Por eso hemos tenido que hacerlo así No he podido jugar El maestro de cazado tepec Porque teníamos la tierra Esta El territorio virgen Que únicamente da mana Para el tipo de criatura elegido Y si elegía Chamán O humano Luego no iba a poder jugar El raptor merodador Y no habría tenido rojo Para jugarlo Luego sí Hemos robado Otro territorio virgen Pero cuando tuve que tomar La decisión no No lo sabíamos Así que bueno Es lo que ha tocado Habríamos Habría sido mejor Obviamente Porque habrían entrado Con prisa los bichos Y más baratos Joder, a mi mano de antes Sale nuestro oponente Esperemos pillar algo Vamos a quedárnosla Vamos a quedárnosla Pero necesitamos pillar algo Con esta Con el combo Con dinosaurios Al menos tenemos El acelerador White women Oh, que buen robo Vamos a pagar Las dos vidas A ver que más A ver que más pillamos Por aquí Vale, bien, bien Son buenas noticias Creo que el raptor Tenemos muchas tierras Que nos sobran Que es mejor Un 7-6 Un 4-5 Con el que vamos a robar ¿Cuánto vamos a robar con este? También es la pregunta Porque nos van a ir A lo mejor no lo bloquean Este pega de 7 Y nos sobran las tierras Y hace que sea más barato El Galta Y cuesta un mana menos Que el otro Va a ser la opción Vale, fijaos Ahora segundo turno Lo bueno es que ha salido él Es una White Winnie Tiene estos que giran bichos Pero bueno Es la de ganar vidas Venga, juego tierra Enderezada Estoy con lo de antes Podríamos jugar este Y luego este A ver que echemos cuentas Si jugamos este ahora El siguiente turno Tendríamos 3 2 y 7 Nos daría para el Galta Lo que pasa es que Todo sin prisa Y si jugamos este El siguiente turno Este costaría 1 Este costaría 1 Y este costaría 2 verdes Pero no nos daría para todo Tampoco Pero si pegaríamos Con el de 7 El siguiente turno Y tendríamos este En juego para el futuro Veamos a jugarlo No era fácil Las decisiones La decisión creo Pero creo que es la mejor opción ¿No? Jugar este ahora Es que Ya digo Vamos a jugar este Y este igualmente El siguiente turno Y le damos a dar prisa Al Regisaurio Vale Este bicho Va a ir creciendo Pero los nuestros Van a ser más grandes Y además Se ha girado entero También ha ganado Un par de vidillas Esta partida Si que va a estar Bastante más interesante Vamos a ver Jugamos esto Vale Ya os digo Que pena Que no nos de Ni para este Ni para este Y tierra girada No está mal tampoco No sobran tierras Así que A ver si bloqueas No bueno No bloqueo Obviamente Lo malo es Lo malo es Menos mal que se ha acabado Con dos tierras Pero lo malo es Que el Galta Es posible Que nos lo gire Con los dos ejecutores De lunes de la ley Que tiene Pero nosotros Al final tenemos Ceratops Tenemos Galta No puede girarlo todo Y los bichos Van a empezar a entrar What? Vale No es una White Winnie Al uso Desde luego En absoluto Ojo Ojo Que nos va a ganar Nos va a ganar Atacando Aquí este Nos lo tenemos Que nos lo tenemos Que comer este ataque Ojo Nosotros no le matamos Es que Bueno Nos va a girar uno Nos va a girar el Galta Obviamente Nos gastamos una tierra Que nos sobran Vale Lo malo es que Nos puede girar Uno ahora Y otro Y otros dos Después Vamos a hacer esto Le podemos dar prisa Entonces nos lo va a girar Y le metemos de 11 Voy a pagar dos vidas Vamos a meter otro dinosaurio más Vamos a ver si nos gira algo No quiero girar el Maestro de Cazado Tepec Porque a lo mejor lo podemos usar Para hacer un chumblock El siguiente turno Al compañero de Manada De Hannibal Nos gira eso Esta carta la perdemos Por cierto Y pegamos A ver Nos ha girado este Le damos prisa a este 7 y 6 13 Le mataríamos Si no bloquea Tiene que bloquear Pero si nos giramos enteros Perdemos Así que este ataque Nos lo vamos a tener que comer Podemos atacar con uno A lo mejor Y luego nos puede girar Otros dos Pero podemos hacer el chumblock Le vamos a pegar Al menos con uno Con el que más pega Obviamente Se lo tiene que comer Y ya digo Aunque ahora nos gira estos dos El siguiente turno Tenemos el chumblock Al menos En el pleno de los casos Pero si nos gira estos dos A la vuelta Le matamos nosotros Así que creo que la cosa Está ahí A ver Podría no haber atacado Pero es que Prefiero atacar Y bajar un poco El nivel de vidas Que tiene Para que en el siguiente turno Seamos letales Casi con toda seguridad Vamos a verlo Nos tenemos que descartar Esta carta Por cierto Ya digo Así que estamos al top deck Lo cual no son buenas noticias Interesante Muy justa esta partida A lo mejor A ver El mazo no lo he jugado mucho Pero a lo mejor Alguna decisión La podría haber cambiado No hemos salido muy rápidos Bueno Hemos salido como tiene que salir El mazo Realmente Es que es así Es que el mazo es así Está guay Porque dices Oh pero es que Casi nunca vas a tener esto en la mano Es cierto que es difícil tenerlo Porque solamente llevas cuatro copias Pero llevas cuatro de este Cuatro de este Cuatro de esto Y al final Es que este mazo Y si no te haces un mulligan Los mulligans en este mazo Duelen poco Si el mulligan supone Que te consigues la curva del coste 2 Y tu coste 4 No importa hacerte un mulligan Casi no le daña Yo creo que el rival está perdido Creo Ah bueno Ha jugado a tierra Le quedan tres cartas a mano El problema es eso Que O gasta el mana para girar los bichos O para jugar cosas Pero si no juega cosas Le matamos Así que está un poco Como digo Contra la pared Si gira ahora Ofensivamente a nuestros bichos A la vuelta le matamos Como digo Hacemos aquí el chumblo Y le matamos Creo Venga ya No me lo puedo creer O sea Jugamos Jugamos contra Jugamos dinosaurios Contra White Winnie Y le salen tres Ejecutores de runas de la ley Ahora la cosa Si que se nos complica Bueno Yo creo que matamos Atacando No 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 matamos Atacando Va a depender De si robamos un dinosaurio Ya veréis Nos va a girar todo Y perdemos Me parece increíble Pero si Va a ser así Nos gira estos dos Solamente nos quedan Estos dos malos Siguiente turno Nos puede girar tres Joder Que mala suerte De verdad Bueno pues esta partida La vamos a perder Increíble Increíble Que mala suerte Increíble Es el El peor counter Que te puede tocar Es este bicho Ejecutor de runas de la ley Y le han salido tres Además tenemos otra partidita más Ha estado muy justita De todas maneras No sé si a lo mejor Ya digo Podríamos haber cambiado Alguna de las jugadas Yo creo que no Es que Es que esos ejecutores Son los que nos han crujido Nos han Pues últimamente Las White Winnies Han quitado de nuevo Los ejecutores de runas de la ley Porque el metajuego No es propicio para ellos Y están llevando Dar la alarma Dar la alarma Están llevando a las White Winnies Y las White Winnies Volven a estar muy fuertes Bueno es que nunca Nunca han dejado a estar fuerte La White Winnies Además es una de las barajas favoritas Y ya hay un vídeo Sobre ella Como está en estándar actualmente Porque creo que merece la pena Comentar que para rankear Está muy bien Es una baraja barata Y habré que comentar Que cartas rotan Rotan piezas fundamentales Como el El Desembarco de la legión Y la historia de Benalia Que son muy importantes para ella Bueno vamos a ver Vamos a echar una tercera partida A ver que tal se nos da A ver si tenemos un poquito más de suerte Vale bien Bien Ya digo o sea Casi siempre tienes drop de coste 2 Porque llevas Cuántos hemos dicho 9 Llevas 9 drops De coste 2 Y si no los tienes Tienes el buscador Y si no Haces mulligan Sale nuestro oponente Que se nota bastante Ese tema Otra White Winnie No me lo puedo creer Pues sí Es que saliendo él Es una ventaja muy grande Ponemos tierra girada Se nota mucho A ver si al menos No tiene los giradores Sin los giradores Creo que deberíamos ganarle Porque nuestras criaturas Simplemente son más grandes Podemos esperar Y atacar con todo Y arrollarle Otra de ganar vidas No es el mismo jugador Ponpok No se llamaba así ¿Verdad? No me he fijado en el nombre Bueno al menos No tiene los giradores De momento Nosotros lo que no tenemos Son atacantes Todavía Y él ya ha llenado la mesa Vale Ya jugaremos ahora El territorio virgen No hay prisa Y ahora vamos a jugar El raptor De fauces desgarradoras El siguiente turno Para poder hacer Algún chumblock Depende de lo que juegue ¿No? Dado que al ceratops No le podemos meter prisa Esto solamente es para Mana para jugar El hechizo ¿Verdad? Sí Solo para lanzar hechizos O sea Con esto no puedes dar Color verde Para por ejemplo Las habilidades del ceratops ¿No? Pues nuestro oponente Ha salido a tope Es que Es que Estoy por no atacar Supo le da la vínculo vital No le da vigilancia No tiene mucho sentido No podemos Bueno podríamos bloquear Pero no debemos Porque entonces no podemos Para nuestros hechizos El siguiente turno Mejor mana verde Que lo necesitamos Bueno Es que el territorio virgen Lo que no me gusta Vamos a decir Dinosauri Venga va Que no vale para las habilidades Es que me quedan Trece vidas No le vamos a dar prisa Vamos a Vamos a bloquear Al guideon O lo que sea Ya va a atacar Atacarlo No creo que ataque Porque esto Robamos carta Voy a robarnos un Anticriaturas Vale Un ¿Cómo se llama? El Pisotón Estos vuelan Lo malo es que Tiene tres criaturas Que vuelan Ya también es mala suerte Ya tiene la bendición De la ciudad Así que en un par de ataques Hablando No es rara A ver Las buenas noticias Son Ningunas A ver Le daré un club Vital ahora Debo la de vigilancia Bueno Tenemos un par de turnos Por cierto El guideon Lo puede usar Para exiliarnos Uno de nuestros Permanentes O de los suyos El que ahí quiera Vale No dice Que sea del oponente Un galta Interesante Pues el turno siguiente El galta Le va a pegar Un susto Que nos espera Creo A ver Si atacamos con todo El pega Dos Y dos Cuatro Y dos Seis Lo malo es esto Voy a atacar a él Para bajarle un poquito Las vidas A ver si pudiésemos En el siguiente turno Matarle Que ataque más tonto Tiene 26 vidas Y ataca de cuatro Vale Jugamos otro Raptor de fauces Desgarradoras Y a ver si le frenamos Otra vez Y no ataca Está el top deck O sea A ver si no No ha encontrado Un tribunal del conclave O algo así Pues nos va a matar Con las voladoras Como nos roemos algo Ah bueno Este gana alcance A lo mejor Le pillamos por ahí Pero cada vez Lo que pienso Nos lo va a exiliar Así que a lo mejor Tenemos incluso Que atacar al Gideon No había pensado En esta opción La verdad es que Se me ha olvidado Completamente La opción de alcance Estaba pensando En atacar Y ganar la partida Cosa que no No sé si va a ser posible Hombre Si se gira entero ahora Que no creo que ocurra Vale entonces Vamos a jugar este Le vamos a dar alcance Vamos a matar al Gideon Atacándolo Para que no nos lo pueda exiliar De verdad Que cosas más raras Fuera el Gideon Bueno fuera no Si chumbloquea Pues no se va Fuera Vale Hace un chumbloque Solamente uno De acuerdo A ver Que no me gire el bosque Vale Jugamos este Y así tenemos alcance Al siguiente turno Y no nos mata Pero tenemos que chumbloquear Al Gideon Con el maestro De caza o Tepec Vamos a ver Como decía Atacarei Que tenemos bosque Y tenemos otro Ceratops más Así que podemos aguantar La cuestión es que Si dejábamos esto Con 6 contadores de alta Podría usar su habilidad De coste 6 Y Y exiliarnos El propio Ceratops Bloqueadores Y atacantes Claro Quizás el Galta Es una de las cosas Que deberíamos guardar Hasta el final Para pillarle Con 12 Arrollando Con prisa Sin que se dé cuenta Bien Esta partida Esta partida Va a molar Esta partida Está molando No es la mejor partida Del mundo Y él está jugando Una white Winnie mala De estas de ganar vidas Que le ha dado Por cierto Le ha dado vigilancia Otra vez Decide atacar Con todo Vale pues Es una lástima Pero tenemos que hacer Ese bloqueo ahí Eh ¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha dado la prioridad? ¿Para bloquear con el Ceratops? ¿Por qué está puesto a pasar automáticamente el turno? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Bueno Pues nada Partida regalada No entiendo O sea Bloqueamos con el Ceratops Jugamos otro Ceratops Me han tangado Vamos a echar otra partida A ver qué tal Porque Eh Yo creo que el mazo Puede dar más de sí Puede demostrar más calidad Puede hacerlo mejor Y no es No es lo que No es lo que hemos visto ahora ¿Vale? En esta partida Así un poco extraña Un poco rara ¿No? Vamos a ver si nos encuentran partida Rapidillo Que últimamente Me está volviendo a tardar muchísimo El juego en encontrar partida Cuando eso es una cosa Que había pasado a segundo plano Por cierto Desde la última actualización Bueno No ha tardado tanto Desde la última actualización Han hecho cambios En el actualizador del juego ¿Verdad? Y supuestamente Para corregir errores Porque muchas veces Me habéis comentado Oye ¿Qué pasa aquí? Que me Se me ha actualizado el juego Y me ha craseado Y ya no arranca Y tal Le he tenido que desinstalar O lo he instalado Bueno pues Han hecho un parche Para mejorar eso ¿Y qué ha ocurrido con el parche? Que ha roto el juego Y a la hora de actualizar Pues vuelve a romperse otra vez O sea Se ha roto El propio parche en sí Que habían creado Para que el juego no se rompiese Al oponente sale Como siempre ¿Otra vez una White Winnie? No puede ser Pero es otro jugador distinto Esto ya no es casualidad Dios Esta White Winnie Ya es de nivel De nivel Lo que he construido Prefiero jugar Tierras que dan mana Normal Me refiero al Territory Virgen Me refiero a que no sean Territory Virgen Porque esto no vale para habilidades O para Colisión Coloso O para Encomunión con Dinosaurios O para el Maestro de Caza Otepec Ya el Maestro de Caza Otepec Ya no lo voy a jugar Claro Espero que no tenga Tribunal de Conclave Bueno Si lo tiene no importa Porque tenemos un segundo Raptor Tenemos una salida Bastante maja Aún puede tener El Tribunal de Conclave De hecho parece que lo está haciendo Vamos Está iluminándose sus cartas Ahí está Vale No es demasiado grave Lo cual Además nos permite Jugar el Maestro de Caza Otepec Así que bien Que no lo había jugado antes Con esto nombramos Dinosaurio Dinosaur Y jugamos el Maestro Bueno el Raptor Igualmente Y de hecho De hecho le iba a dar prisa Si no fuese porque Mi Maestro de Caza Otepec Tiene mareo Lógicamente Gideon Lo vamos a atacar Y lo vamos a matar Con el Coloso Además nos da para todo Nos da para el Raptor Y para el Coloso Como esto ahora tenemos Dos manas extras Vale Espero que no tenga Otro Tribunal del Conclave A ver que le da Le da indestructible De acuerdo Bueno como solamente pega E2 Eso si tiene que tener Primero cuidado con esas cosas Lo podemos bloquear Vale bien Entonces La idea es la siguiente Decimos Dinosaurio One more time Lógicamente Y con esos dos verdes Jugamos un Raptor De fauces desgarradoras Al cual Recibe daño Por cierto Que no había comentado El Raptor Y robas cartas Es que ese combo Es buenísimo Le metemos Prisita Nos quedan 15 vidas Vamos a atacar Al Gideon Uno a uno Es un baiteo Para ver si Chun bloquea Robamos carta Y tiramos el Colisión Coloso Efectivamente Chun bloquea Robamos la carta También les vamos a matar El Gideon No quiero verlo Ni en pintura Ese Gideon Y como al Raptor Siguiente Le podemos dar prisa otra vez No vamos a notar la diferencia Vale Robamos carta Arrollamos Tal No me gusta especialmente El Colisión Coloso En este mazo Pero vamos Que si la gente buena Lo lleva Pues ellos saben Más que yo Así que les haremos caso Alba de esperanza Este mazo Es muy bizarro Muy malo La verdad es que Las partidas que hemos jugado Han sido contra mazos Un poco random Aún así No hemos ganado todas Y estoy dando por hecho Que vamos a ganar esta Que a lo mejor Estoy equivocado Vale Con esto nos baja A 9 Decide robar A ver si no juega Un bicho de coste 1 Ahora Si Por supuesto Bueno El siguiente ataque Tampoco nos gana Vamos a jugar a este Le vamos a meter Nada Jugamos a este Jugamos a este Le vamos a meter Pisa el que pega De 7 Que es el que más pega Y que pena Que no nos suba Un mana verde Para darle a ese alcance No somos letales Pegamos solo Solo 19 Que pena Que poco Pues esta es una de las cosas Guapas del mazo De pegar de 20 Y de 30 Y cosas así Con tus dinosaurios Pero el siguiente turno Está muerto A este también Tiene lifelink Y este también Vamos Tiene dos bichos Con lifelink Pero nosotros Pegamos 50.000 millones Y seguro que algo Algo más Pillamos ahora Con un compañero con dinosaurios Salvo que él ahora Haga por ejemplo No ya Haga lo que haga Porque podemos bloquear A sus bichos Ah, este mazo Era muy flojo Contra el que estamos jugando ahora Muy flojo Muy De bloque Mira, esta carta No es de bloque Uh, tiene un montón De bloqueadores Hablando de bloque De bloqueadores Ese ataque No sé si le ha merecido la pena Nos descartamos la tierra Vamos a buscar Bichos Ese está bien Ese me gusta No concedas Que te iba a pegar Con el galto Te iba a matar Bueno La verdad es que A ver Siendo objetivos Siendo objetivos El mazo es gracioso Jiji Jaja No está mal O sea He visto mazos peores He visto mazos mejores Pero no llego a entender Como esto puede ganar Torneos importantes Sinceramente No me parece un buen mazo Me parece que es un poco lento Muy dependiente De las dos Tres criaturas Que vas a jugar Y si te las matan Estás fuera Se aprovecha un poco De que el metafogo Ha bajado la ira de Kaya Es cierto que se juega menos Pero no es suficientemente Rápido el mazo Como por ejemplo Para ganar las white winnies Que una white winnie buena Nos habría ganado seguramente Y tampoco creo que sea Suficientemente rápido O bueno Contra las barajas De escape shift Que te van a poner 10 o 20 O 30 tokens Estos dos Que son suficientes Para pararte Absolutamente la estrategia Y acabar arrollándote Y pasándote por encima En cualquier caso La verdad es que sí que está guay Poder jugar un mazo De dinosaurios Tribal En el actual estándar Porque es súper original Es divertido Y es distinto A lo que solemos ver En ese sentido Está genial Es un mazo Que es divertido Que rotan Algunas de sus cartas Algunas de sus piezas Como ya Ya comentamos El otro día ¿Vale? Por ejemplo Vamos a perder En comunión con dinosaurios Yo creo que son las piezas Más importantes El maestro de cazado Tepec El pastor de los colosos El pisotón salvaje El raptor de fauces de raradoras El regisaurio alfa Básicamente El galta Básicamente rota todo O sea Básicamente es un mazo Que vamos a perder Hasta el territorio virgen rota Creo que no está reeditado No, no está reeditado O sea Rota todo En este mazo prácticamente O sea que es un mazo Que vamos a poder disfrutar Hasta la rotación de septiembre Lo que nos queda de verano Agosto y septiembre Y bueno Y es un mazo para divertirse Si no tenéis las cartas Yo creo que no merece la pena Gastar comodines en ellas Para conseguirlas Pero si os mola mucho Tenéis las cartas Adelante con él Ya sabéis En la descripción del vídeo Tenéis el listado completo La baraja Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego